Que rico, bueno, está sonando éxito en toda la zona oriental Dice de la siguiente manera, señores Regalame un monitor, viejo, porque quien no se ha hecho nada de eso Escucho, guayaca Subilo, papá Subí un monitor que no digo nada, papá ¡El disco! Cuando se quiere, como te piso Trata de hacer las heridas que me abriste Tengo ganas de que recordarte Pero yo no puedo olvidarte Oye, trezones, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, trezones, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Que rico, señores Otro disco, rico fuerte, la gente del circo Ahí viene uno del circo, acá Ey, acercamos, ahí está la gente del circo Otra Otra, ahora también Rico, señores Oye, trezones, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, trezones, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Y te quiero, Alexandra Ey, 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 ey Ok, esa rola se dedica a todo lo que está herido No subras Que pronto volveré Sabe, mi negro, tú sabes Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré Cómo podré vivir Un año sin tu amor La cara ya dice espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Y yo Por haber Oye, difícil es Vivir sin tu amor Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa Espérame Volveré Volveré Y es en mí siempre así Que el tiempo pasará La cara ya dice espérame Te quiero tanto amor El tiempo pasa Espérame Volveré Y es en mí siempre así Que el tiempo pasará Con ti estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa Espérame Volveré 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 Y es en mí siempre así Que el tiempo pasará La cara ya dice espérame Te quiero tanto amor El tiempo pasa Espérame Volveré Y es en mí siempre así Que el tiempo pasará Amor 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 Un año no es un siglo Y yo Volveré Piensa en mí siempre así Volveré Pienso en mí siempre así Volveré Y es en mí siempre así Y es en mí siempre así Pasa el quince de propina No es que sea el alcohol La mejor medicina Pero yo lo olvidar Cuando no ve la salida Hoy te intento contar Que todo está bien aunque no te lo creas Aunque a esas alturas Con último esfuerzo no valga la pena Hoy no vuelvo a recuerdo Me caen por las escaleras Y tras varios seguilas Las nubes se van pero el sol no regresa Sueñas y habitación Un hotel de carretera Y unas notas de lluvia Que guardo en esa maleta Vuela sobre el colchón En mi cama ya desierta Es la mejor solución Para el dolor de cabeza Hoy te intento contar Que todo está bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo no valga la pena Hoy no vuelvo a recuerdo Se caen por las escaleras Y tras varios seguilas Las nubes se van pero el sol no regresa ¿Quién? ¡Ovi! ¡Pusión! ¡Balaza! Gracias, muchas gracias señores ¡Ey!